Hay una entidad demoníaca en este hospital. ¿Puesito de qué? Posiblemente un gato. Porque aquí hace el sacrificio de animales. ¿Puedes dar algún golpe para saber que están acá? Por favor. Chau, chau, chau. No, no. Vamos llegando al barro Luco. Estamos entrando en este momento. Ahí está, mirá. Hospital Ramón Manolo Luco. Bienvenido. Bienvenido al especial de Halloween. Oscar D. Ramón Manolo Luco. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, mi querido amigo. Se va. Tú bien sabes que yo soy parapsicólogo e investigador paranormal. Y Sebastián también. En reiteradas ocasiones nosotros hemos visitado este lugar. Y te voy a comentar a lo que vas a estar expuesto aquí adentro. Todas las historias que datan de este lugar, desde que se puso la primera piedra, que fue para el gobierno del presidente Ramón Barros Luco. ¿Ya? Hay mucha historia en relación a lo paranormal en este lugar. Por ejemplo, Hay una matrona en este hospital, porque esta es la maternidad del hospital Barros Luco. Sí, claro. Acá es la maternidad, claro. Hay una matrona en este hospital que falleció y los locatarios, todas las personas que trabajan acá en este lugar dicen que se manifiesta acá adentro. También han habido muchos cultos en relación a la demonología, cultos demoníacos en este lugar. También hay otra historia de un caballero que trabajaba en la mantención. ¿Por qué? Porque aquí tú te vas a enfrentar de muchos ductos que están en el techo. Y dicen que cuando tú vas caminando por dentro, se escucha al caballero todavía pegándole a los ductos. Y hace poquito hubo un incendio acá. Sí, veo. Si tú te puedes fijar las paredes quemadas, este incendio fue provocado por un chico. Por un chico que entró a las 2 de la mañana y salió a las 4 de la mañana. Esto se empezó a quemar de la nada. Se dice que este chico vino a hacer un ritual satánico. Porque acá hay un culto a un demonio que no lo vamos a mencionar bajo ninguna circunstancia, Jorge. ¿Y por qué, por ejemplo, no arreglan este lugar? ¿Por qué está así? Este lugar quedó en desuso del terremoto del 2010. Ahí no se pudo ocupar nunca más. No se pudo, pero ¿por qué está así? ¿Por qué lo dejan ahí y no se arregla? Porque es un lugar que tiene claramente un hospital, pero esto está abandonado. ¿Es como que no se puede tocar? Claro, Jorge. Esto está abandonado porque va a ser, y está en proceso de demolición. Aquí van a hacer un proyecto hospitalario. ¿Qué te parece si entramos a ver? Dale. ¿Qué está pasando adentro? Que no. Vamos. Me parece que no. Vamos a vivir la experiencia. Vamos a vivir la experiencia, Jorge. Vamos. Si escucha un paso, si escucha un golpe, si escucha una voz, no tengas miedo. Eso es algo común dentro de este lugar. Se dice que es uno de los lugares más embrujados de Santiago. Quizás de Chile. Y de Chile. Ojo con eso. Así que vamos a proceder entonces, Jorge. Nos vamos a echar un poquito de spray de descarga, ¿ya? Hay que destacar que este spray de descarga, Jorge, no es una colonia. ¿Ya? Tiene un olor bastante particular. Está conjurado. ¿Ya? Por una amiga mía que trabaja conmigo. Entonces nos vamos a proteger y vamos a entrar. Sebastián, ven. Te voy a explicar, Jorge, para que tú veas. Tus dos manos así. Yo te voy a tirar un spray ahí, un spray ahí. Te los vas a llevar, las dos manos, acá. Lo vas a oler y después cortando tus piernas, atrás de las piernas, atrás de la cabeza. Y en tu pecho. Cortas toda la energía negativa. Mientras neutro. Y esto también lo vamos a repetir al sol. De hecho, lo deberían hacer los chicos también. Así es. Y cortas. Chasquea los dedos. Por atrás de las piernas, atrás de la cabeza también. Con eso vas a quedar impecable. Este yo lo podría seleccionar, Jorge, como un punto caliente. Acá donde vamos a ir ahora. ¿Qué es un punto caliente? Es una zona donde hay mucha actividad, mucha carga energética. Fíjate. Obviamente este es el personaje, pero no se puede nombrar. Pero esto no tiene ningún significado. Esto de acá no tiene ningún significado porque está mal hecho. ¿Ya? ¿Por qué está mal hecho? Porque no cumple su estructura, no cumple el objetivo que se quiso haber logrado. Digámoslo así, la simbología no es la adecuada para proceder con el ritual de invocación de este personaje. Es que no había momentos que se olvidaba cuando vivía en un edificio, la escalera sin luz, porque me gustaba la sensación de que podía aparecer alguien. De hecho, Jorge, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a hacer la clásica pregunta y guardemos todo silencio para ver si hay alguna energía, algún espíritu que se quiera comunicar en este momento con nosotros. Buenas noches. ¿Hay algún espíritu en este hospital, ya sea enfermera, matrona, doctor, que se quiera manifestar a través de un golpe? ¿Puedes dar algún golpe para saber que están acá, por favor? ¿Te diste cuenta, Jorge? Se escuchó clarito, claro. No, primero se escuchó allá y después un segundo golpe hacia allá, al fondo. Vos me hiciste así con el dedo y a mí se me tenía una cosa fría que me cogió por la espalda hasta cuando empieza la raya del oro. Sí. De hecho, esa es una fenomenología clásica con la cual el espíritu se puede comunicar con nosotros a través de golpes. Tú le preguntas un golpe, tú le dices, perdón, un golpe sí, dos golpes no. Ellos, tú, tú, tú. ¿Te gustaría decirlo, tú? Bueno, no sé si me gustaría, pero lo voy a hacer. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien en este lugar? Ya tu madre, ya escuché eso. Sí. ¿Qué es esto? Estos son huesitos, Jorge. Ay, la concha de tu hermano. Son huesitos. ¿Huesitos de qué? De posiblemente un gato. ¿Un qué? Porque aquí hacen sacrificio de animales. Mira acá podemos encontrar el cráneo. ¿Te fijas? Esto, Jorge, quizás tenga una... Que tenga que parar, boludo. ¿Te fijas? Posiblemente esto sea un ritual. Ojo, que no lo puedes tocar porque esto emana energía. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien o quieres continuar? Nos queda poquito. Después nos vamos a descargar Jorge, tranquilo. Vamos. Vamos, lo mejor. Vamos, vamos. No, no, no. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Tranquilo, tranquilo. No te sugestiones con eso. ¿Qué vamos a hacer, Javier, ahora? Ahora, Jorge, vamos a desplegar toda la gama de equipos de investigación con los cuales con Sebastián trabajamos, perdón. ¿Qué constan? Medidores de campo electromagnéticos y magnéticos. Tú sabes que el magnetismo es proveniente de la Tierra y el electromagnetismo es electricidad. Este es un RENPOT. Esto te mide RENPOT con D final. Esto te mide, aquí está, ¿viste? Esto te mide la carga magnética del lugar. Y también sirve como instrumento de comunicación espiritual. Para que tú te des cuenta. Esta es la Spirit Box. Esta es la máquina para hacer transcomunicación instrumental o psicofonías. Esta va conectada con el portal, que es su ecualizador. Y vamos a cerrar el área con sensores. Para saber si hay alguien que lo esté viendo de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, 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 mira. Mira. ¿Puedes activarlo, por favor? Más fuerte. ¿Necesitas ayudar? ¿Necesitas ayudar? Acércate a la antena del equipo, por favor. Tanto susto. Me estaba abriendo un huevo del estomago. ¿Mal? Un huevo, pero mal. ¿El estomago? Sí, que bueno, real. ¿En serio? Sí. Me siento larga. Uno juega acá como entre la sugestión y la... de no engancharse en algo porque te pasan. Como que te duele, te da el pinchazo, te duele la panza. Como que no sabes si es algo de la cabeza o que te sucede. Pero en cada lugar hay una sensación distinta. Claro, claro. Buenas noches. ¿Hay algún espíritu en este momento que quiere acercarse... y decirnos algo? ¿Dice? 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 ¿Cabe? Está abierto. ¿Dice? ¿Dice? Dice? ¿Les gusta nuestra energía? la persona que dijo si puede decir su nombre hola rosa ¿alguien se puede acercar a la maquina y prender la maquina que esta en el pasillo? tu 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 soy yo hay una entidad demoníaca en este hospital ¿crees que nos vayamos? si uno es para que nos vayamos dos es para que nos quedemos ¿qué sentiste? ¿eh? no boludo, ya esta loco, ya esta loco, ya esta listo ¿que paso? ¿que paso? bueno fue un impulso nomas jorge que te paso? quise salir corriendo, fue como oh ya esta ¿estas bien? en el momento, si estoy bien ya ya javier y se va fue una noche preciosa espero no volver a verlos mucho menos en este tipo de lugar no, en algún momento me gustaría que quizá podamos hacer otro viaje fue muy lindo loco fue muy lindo loco de muchas sensaciones y lo que hacen me parece una locura atractiva voy a parar esto porque ay acá me siento mejor no hiciste correr de verdad no hiciste correr no, es que suceden cosas ahí adentro muy muy impresionantes no, si estaba fuerte la energía esta noche me cansaste jorge, de verdad me cansaste no iba a pensar que iba a salir corriendo cuando te cansaste ya me cagué encima loco pero así es el mundo espiritual bienvenido cual cuando quieras te invito nuevamente a mi mamá bueno ahora voy a dormir a mi sarcófago para nada nos estamos viendo a la salud muchas gracias entonces para verlos y visitar los videos ustedes y todos que tenemos que mirar tienen que mirar en mi instagram arroba javier investigador en mi tiktok también como javier investigador y en el de sebastián arroba blog del misterio blog del misterio en tiktok en instagram y en youtube